Es una crítica constructiva para los medios de comunicación, radio, televisión, etc. ¿Por qué no dice, se toca suponerte tu polca, por qué no dice, polca paraguaya, autor de la letra fulano de tal, compositor de la música fulano de tal? Nadie sabe de quién es quien. Lo mismo lo justo de acá en TV Cámara. O sea, empecemos por ahí, ¿verdad? Hagamos también, ¿verdad? Porque hay que educar a la gente, decir, ¡qué lindo! Yo a lo mejor escuché tu música, pero no sabía que era tuyo. Sí, así es. O faltá, preáñeme, en la tera, mábapa, oyapó, acuela, obra. Eso es importante para ahora y para el futuro, si no eso se va a perder. En realidad es un trabajo de APA también concienciar acerca del derecho de autor. Claro, por lo menos en su programa de radio de APA que digan entonces ahí quién es el autor de cada música y de cada letra. Perfecto.